¡Vamos! Tenemos que resolver cada problema y cada problema de cada pueblo es un problema importante y tenemos la obligación de resolverlo. Pero no puedo dejar de explicar mi sentimiento, mi emoción siempre que vengo a Ayacucho, porque es la sangre ayacuchana la que pasa por las venas de mí, de Nadine y de mi familia. Así que, ¿cómo no venir a Huancazancos cuando he trabajado de soldado en toda la zona de Ayacucho y he pasado mis vacaciones escolares en Coracora, en Puccio, en Hoyolo? He pasado mi niñez. Así que estoy comprometido con el desarrollo de Ayacucho. Es por esto que no puedo permitir que en cinco años de gobierno Ayacucho siga teniendo solamente el 33% de sus carreteras. Porque una forma de decirle al pueblo, te quiero y te respeto, es con una carretera. Y hoy día esa carretera hace que de 12 horas, pasemos a 3 horas, salvo Deciderio que lo hace en cuatro, pasemos a 3 horas hasta la capital. ¿No? Y también que acá podamos ir a Palpa. ¿Cuánto tiempo se demoraba en Palpa? Deciderio, con tu movilidad, ¿cuántas horas era en Palpa? Antes. 10 horas. Ahora, ¿cuántas horas lo haces con tu movilidad? Con la movilidad de Deciderio, lo que hacía antes en 12 horas a Palpa lo hace en 5, pero todos los otros lo hacemos en 4, ¿no? Y se acuerdan del... ¿se acuerdan cómo se llama? El mixto, ¿no? ¿Quién conoce el mixto? Ahora ya no necesitan mixto. Ya no es mixto. Ahora van tranquilos en su coche y la carga de los animales en su camión. ¿No? Así. Así mejor. Y eso, ¿por qué no se hizo antes? ¿Por qué no se hizo hace 10 años? ¿Por qué no se hizo esas obras? Claro, Juan Cazancos era famoso por la matanza en Lucanamarca. ¿No? Era famoso por la violencia. Y por eso no se venía acá, a Juan Cazancos. A Cazancos. ¿No? Acá había base militar. Y efectivamente, cuando Deciderio nos habla, cuando nuestro congresista Pepe Quiso nos dice, y cuando comenta, cuando nos comenta Wilfredo, de las deudas, las reparaciones, este gobierno es el que ha ido reparando al 100% las reparaciones individuales. Pero también tenemos que levantar la economía de nuestro pueblo. Porque si no levantamos a Ayacucho, no podemos mirar con tranquilidad el desarrollo del país. El Perú dejó de ser un país pobre. El Perú hoy día es un país de renta media. Pero ese es un promedio. Y el hombre promedio, la mujer promedio, no existe. Es una semisuma aritmética. Entre pocos que tienen mucho y muchos que tienen poco. Y dentro de esto, Ayacucho, Apurímac, Huancabelica, Madre de Dios, entre otras regiones, son las regiones que han quedado rezagadas. Y como lo dije en Vilcahuamán, y dicho sea de paso, Pepe, en Vilcahuamán, también estamos haciendo la ampliación de la carretera, me parece, el asfaltado, ¿no? De doble vía estamos haciéndole esto, ¿no? Entonces, estamos tratando de completar todas las obras. Sí, compatriota, todas las obras, todas las obras. Estamos tratando de completarlas a marchas forzadas. Para hacer esta carretera, hemos tenido que pasar la carretera a la responsabilidad de Provías Nacional. Quitársela, no quitársela, pero sí pedírsela a Wilfredo, que la tenía él en su gobierno regional. Y hemos coordinado, hemos trabajado juntos para que esa carretera pase al gobierno central y podamos intervenir nosotros. Porque aquí las autoridades trabajamos sin pelearnos. Trabajamos juntos. Y de esa manera podemos avanzar. Porque si estuviéramos peleados, no avanzaría ningún proyecto. Y yo no me puedo dar el lujo de pelearme con una autoridad regional, ni con un alcalde, y menos todavía de Ayacucho. Menos de Ayacucho. Así que acá tenemos que trabajar juntos, Wilfredo, Pepe, nuestros alcaldes. Trabajar juntos para sacar adelante a Ayacucho. Es por esto que en el último consejo de ministros descentralizados que hicimos en Tambo, hemos comprometido 3.500 millones de soles para Ayacucho. Esa es plata del gobierno central. Aparte es el presupuesto regional de los alcaldes. Esa es plata que estamos poniendo nosotros. Y ya estamos superando los 3.500 millones de soles. Y por esto quiero decirles, acá hemos hablado de proyectos. Pero yo tengo otro proyecto que darles a ustedes. Es una esperanza, una oportunidad, un sueño. Y es decirles, sí, todo esto va a ir avanzando. No solamente con letreritos, sino, lo he escuchado a Desiderio. Desiderio plantea todo lo que quiere. Pero ahí Desiderio tiene que ver qué cosa le corresponde hacer él como alcalde. Qué cosa corresponde hacer al gobierno regional y qué al gobierno central. Para ordenar las cosas. Eso también es hacer pedagogía. Porque si tú Desiderio le dices, toda la gente cree que todo tengo que hacer yo, y no es así. Una parte le corresponde a Wilfredo, otra parte te corresponde a ti, otra parte me corresponde a mí. Y cuando ellos no pueden y necesitan ayuda, yo vengo con todo el gusto, con todas las ganas, con toda la buena intención de apoyarlos. No dejaré de apoyar los proyectos de Ayacucho. Seguiremos trabajando con Ayacucho. Estamos hoy día, no solamente conectando Ayacucho con las regiones de Ica, de Apurima, Huancabelica, Cusco. Estamos penetrando en el Braen con carretera asfaltada. Sino también estamos conectándonos con Arequipa, a través de la carretera que debe ir de Parinacochas a Paucar del Sarasara, y de ahí pasar a Cotahuasi. Estamos creando todo un circuito carretero. Estamos trabajando en lo que es la ampliación en educación de los colegios de alto rendimiento, de los colegios que tengan ampliación de la jornada escolar de 45 horas. Estamos trabajando en lo que es salud, en el hospital de Huamanga. Inmediatamente ya conversamos en el helicóptero, mientras íbamos con Pepe Urquizo y con Wilfredo, para que Wilfredo asuma lo que es el expediente técnico y ver cómo resolvemos acá el tema de su hospital. Vamos a trabajar juntos para resolver los problemas. ¿Por qué? Porque Ayacucho no puede seguir siendo una región una región que se vea postergada. Ayacucho va a dar un salto. Está haciendo una gran transformación Ayacucho, porque Ayacucho se lo merece. Aquí, como lo he dicho en Vilcahuamán, como lo he dicho en Huancapi, como lo he dicho en Huanta, en Huamanga, como lo he dicho en la zona del Praen, Ayacucho es la cuna de la libertad, no solamente del Perú, sino de todo lo que era la América colonial. Y Ayacucho, en las Pampas de la Quínoa, resuelve el problema en el año 1824, el problema de la libertad, que se había proclamado tres años antes, en el año 1821, pero que seguía el Perú, no siendo un país libre. Es en Ayacucho donde se resuelve este problema, donde se zanjan las cosas. Y de allí, una vez que conseguimos la libertad, los ejércitos que comulgaron en Ayacucho y que eran extranjeros de otros países latinoamericanos, soldados europeos, todos dicen, vayan a los ayacuchanos, a los morochucos, vayan a contarles a su pueblo que hemos conseguido la libertad, vayan a celebrar la libertad. Y nos hemos ido, nuestros ancestros que han combatido en la Pampa y la Quínoa, han ido a sus pueblos a cantar la libertad, a avisar que ya somos un país libre y no una colonia. Y hemos celebrado, y hasta lo hemos puesto en nuestro himno, cuando hemos cantado hemos dicho, somos libres. Hoy día ya no es el problema de ser libres, el problema es que no somos iguales. Ese es hoy día el gran desafío que tenemos los nacionalistas, que tenemos los compatriotas, que resolver el problema de la desigualdad. Y para resolver este grave y profundo problema de desigualdad, tenemos que construir el desarrollo acá. Porque una criatura que nace en Ayacucho, que nace en Huancasancos, no tiene las mismas oportunidades de desarrollarse que una criatura que nace en Lima, que una criatura ni siquiera en Huamanga, ni siquiera en Huamanga. Entonces, los jóvenes, los jóvenes cuando crecen, le preguntan a sus padres, quiero seguir creciendo, quiero seguir desarrollándome. Y cuando no ven desarrollo en su pueblo, le dicen, ¿a dónde voy? ¿Dónde están las oportunidades de desarrollo? ¿Dónde está el Estado? Bueno, el Estado más cercano está en Huamanga, le dicen, pues no. Entonces se van a Huamanga, pero si quieres encontrar más Estado, te vas a Lima. Y se van a Lima. Porque el Estado se construyó de una manera centralista. Es la misma performance del Estado colonial, del Estado español, que cambia la capital del Cusco, del Cosco, lo cambia Lima, porque ahí estaba el puerto del Callao, para poder sacar los recursos naturales y enviarlos afuera. Pero no hacer de esos recursos naturales industria local. Eso no se hizo. Por eso hemos vivido, en gran medida, estos casi 200 años de independencia. Hemos vivido prácticamente los recursos naturales. Porque el Perú ha sido bendecido con recursos naturales. Tenemos oro, plata, cobre. Me cansaría de mencionar todos los recursos naturales que tenemos. Tenemos el mar más rico del planeta. El más rico del mundo lo tenemos nosotros. Tenemos acá, somos los primeros exportadores, o estamos entre los primeros exportadores de minerales. Tenemos gas, tenemos petróleo, tenemos una Amazonía. Entonces, como hemos tenido muchos recursos naturales, hemos tenido un Estado rentista, un Estado colonial, que no quería crear desarrollo local, sino quería complementar el desarrollo fuera del Perú. y el Estado ha seguido esa misma línea. Por eso el Estado no venía a Huancazancos. Acá llegaron los terrucos, pero no llegó el Estado. Y eso no va a volver, va a pasar. No podemos permitir que el Estado tenga soroche y no pueda subir hasta Huancazancos. Este Estado y este gobierno no tienen problemas de altura. Agarramos, ponemos nuestro jean, nuestras botas y vamos a donde nunca fue el Estado. Y con esta carretera y con estos compromisos de inversión, queremos que el Estado se quede aquí, en Huancazancos, no salga de Huancazancos, para que nuestros jóvenes no se vayan, se queden aquí. Probablemente, Huancazancos es la provincia menos poblada de Ayacucho. ¿Cuánta población tiene Desiderio Huancazancos? 11.000. 11.000 habitantes. ¿Por qué 11.000? Si Ayacucho tiene más de 300.000 habitantes ahora. 750.000 habitantes tiene Ayacucho, de los cuales solamente 11.000 están en Huancazancos. Huancazancos y sigue despoblándose, podría ser distrito. Porque ya no tiene población y no podemos permitir eso. Por eso hay que desarrollar Huancazancos. Para que los jóvenes se queden aquí. Para que los jóvenes estudien acá, hagan su profesión acá y más bien de acá podamos exportar profesionales y podamos hacer ese rico queso que me han entregado, podamos hacer una planta lechera, una planta de lactos y entonces entiendo por qué necesitan su represa y vamos a trabajar juntos para darles esas oportunidades a Huancazancos porque se lo merecen. Tenemos que seguir trabajando sin pelearnos. Por eso lo que pido es que Desiderio y Wilfredo y nuestros alcaldes que están aquí presentes de Lucanas y todos trabajar con eficiencia la inversión y el presupuesto que seamos transparentes que aceptemos la fiscalización porque si yo encuentro una obra sobrevalorada mal hecha la voy a paralizar y que no les voy a dar plata a nadie para hacer monumentos pero si me piden agua y desagüe irrigación su carretera su colegio su posta médica puesto de salud por supuesto que vamos a apoyar en la medida de lo posible pero que necesito pero necesito que hagan sus expedientes técnicos porque pedir es fácil yo también puedo pedir pero necesitamos saber si hay expediente técnico si hay un estudio de esto porque esta plata no es plata mía es plata del pueblo es plata de todos nosotros y yo tengo que rendir cuentas de eso por lo tanto no puedo soltar un sol si no está justificado entonces necesitamos todos trabajar no solamente es pedir sino es trabajar Huancazancos se va a levantar Huancazancos va a ser una región una provincia prometedora emprendedora emergente pero trabajando juntos de la mano como compatriotas como corresponde esta carretera es una muestra del respeto a Huancazancos y el resto de obras en salud educación que vamos a continuar haciendo les dará una muestra palpable de lo que un gobierno nacionalista se compromete y cumple nosotros hablamos poco hacemos más esa es nuestra filosofía para llegar al corazón de cada uno de ustedes esa es la gran transformación que tenemos que hacer transformar nuestro ambiente transformar nuestro pueblo transformarnos nosotros mismos y es por esto que dentro de este esquema también hemos trabajado la política social cuando antes de este gobierno los adultos mayores de 65 años tenían una pensión cuando antes de este gobierno nuestros jóvenes tenían una beca de estudio cuando antes de este gobierno los chicos que iban a colegios públicos primaria tenían su comida su jaliwarma ¿cuándo? ¿cuándo la han tenido? ahora se los estamos dando y es por esto que yo alerto y tenemos que trabajar juntos unidos porque no debe haber ningún gobernante que intente tocar estos programas que hemos creado para el pueblo estos programas ya se entregaron al pueblo y lo único que les queda a los siguientes gobernantes es avanzar en esa línea de inclusión social muchas gracias a todos ustedes que viva Juan Cazancos que viva Ayacucho que viva el nacionalismo y que viva el Perú carajo ya se la Gracias por ver el video.